Y retomando el camino me contuve esas ganas durante tanto tiempo que tuve Esto se acabó y listo, hacer billete en lo mío Y no es lo mismo hablar que escucharse ahora en mi destino Y que no viva pa' contar lo que es sombrío Ahora estoy en mi zona viviendo tu historia en segundo plano Muéstrame tu reverencia porque están enfrente de su alteza Soy la próxima mejor rapera que todo el mundo ha tenido Mi flow es lo que a ti te ha gustado, como un bicho lo has tomado Y cuando lo escuchas no te despegas y es tu musa Y es tu musa escogida para tomar el corazón del diablo La vida no, la muerte es negociado Para algunos una buena persona, para otros la odiabla Odiada que querido como Eva Voy a construir una estadera que me lleve hasta el cielo Y destrona papadio, al que a todos han mal adorado Y que arma la fuerza de la buena rapera La que es la dueña de los cielos La que es la dueña de los cielos Yo retomando el camino me contuve esas ganas durante tanto tiempo